Amigas, amigos, yo les pregunto a ustedes, ¿creen que para ser feliz se necesita estar casado? ¿O para ser feliz se necesita estar soltero? Yo conozco muchas personas casadas que son infelices y muchas personas solteras que también son infelices. ¿Por qué? Porque no han tomado las decisiones, las acciones correctas y la felicidad depende precisamente de esto, de tomar decisiones y tener actitudes correctas. Lo bueno de esto es que cada vez más hay conciencia de personas que dicen no por quedarme soltero o soltera voy a ser infeliz o bien no voy a hacer caso a los que dicen que el matrimonio es como el demonio y si quiero casarme voy a ser feliz. ¿Qué nos enseña esto? Que cada persona tiene que ser responsable de sus propias decisiones y actitudes y tanto solteros como casados poder ser felices para de esta manera también compartir nuestra felicidad con los demás. Pero si tomas decisiones equivocadas vas a ser un soltero amargado, si tomas decisiones equivocadas vas a ser un matrimonio amargado o bien vas a echar a perder este matrimonio que debe de estar fundamentado en el amor, el respeto y la solidaridad. Así que cada quien puede decidir su estado civil, soltero o casado, pero especialmente decidirlo para ser feliz y ayudar a los demás prestando nuestro mejor servicio. ¿No lo creen?